El día que te pude Fuiste de mi lado, el mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron, y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tu no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, fuiste la primera que cambió Que chulos ojos, los que tienes a linda joven que estoy mirando Que miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita, su hermosura me ha destumbrado con sus encantos Es tan bonita, que le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Mi cuerpo, mi cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el joven amor Mi cuerpo, mi cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el joven amor Yo los ojos, te lo sé Los seres que se aman y que se han querido No temen olvido, ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador, donde caricias de mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato, en prueba de amor Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin mirar Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Mi puerta se cerró Mi puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé Llorando me quedé Me quedé triste Y en el lugar que antes te estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho En el fondo de mí Mi amor gritaba Que te ibas a marchar Que me dejabas Desmiro que esperanza susurraba Que no ibas a partir Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Cabrilando Intentando encontrar Este motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Música Música Deje que mis manos bajen En tu vestido Y si al desnudarte Te da por temblar Con un solo beso Te quitaré el frío Con una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo Se llene del mío Y hayas descubierto La felicidad Me diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Con la emoción Con la emoción de la sorpresa Que iba a darte Sentí morirme Cuando ya no te encontré Dije no fui Pues mientras yo luchaba Para darte todo Durlándote Hacía las cosas A tu modo Haciendo a un lado Lo que un día te ofrecí Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otros brazos Al ver que toda Mi aventura Fue un fracasón Sé que me llanto En el vestido Y lo tiré Y para qué Me quedo aquí Todo perdido Y destrozado Hoy se repite El regreso De este alambrado Y por confiado Su paloma Se le fue Música 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 Se le fue El vestido Y por ejemplo De este alambrado Se ha dejado el momento Chacita Del alma De hablar Sin mentiras Música Esperé mucho tiempo Pa ver Si cambiabas Si tú Ni me miras Al principio Dijiste Que ya te vinieran Las nieves De enero Ir a ver A la virgen Y luego El casar No sería Lo primero Música Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y me amaro El dolor Me ha aguantado Y me ha aguantado Música Ya se fueron Las flores Y llegó El invierno Y tú Ni me miras Es por eso Es por eso Te digo Si llegó El momento De hablar Sin mentiras Y me ha aguantado 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 Gracias por ver el video. 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 Abrázame, abrázame. Abraza. Abrázame, necesito de ti. Abrázame, necesito de ti. Abrázame, necesito de ti. Abrázame, necesito de ti. Respecución. Abrázame, necesito de ti. Abrázame. Abrázame, necesito de ti. Si tú misma has comprobado Con hechos que te amo De tu parte hasta a buscar Todo lo que te he dado Nuestra unión será leyenda Llevaremos como ofrenda Estupendo formulario De grandes sorpresas Sígueme Yo te juro que te amo Sígueme Olvidemos lo pasado Sígueme Enlazados de la mano Sígueme A un futuro encadenado Sígueme Qué hermoso es amar y ser amado Es como tener al mundo entre mis manos Yo aunque he sido un pobre diablo Por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí Un hombre afortunado No me dejes de amar No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú Que mi vida eres tú Nada más Y yo soy como un niño Que depende de ti Y me siento perdido Si no estás junto a mí No me dejes de amar Jamás Amor Amor no quieres más Soy Soy arena del desierto Soy arena del desierto Soy Volando con el viento Soy Soy Quien va a vestir tu cuerpo Soy 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 Querida del desierto Voy Sacando tu cintura Ven Estar 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 Solíamos Amarnos Solamente Y Olvidar Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Si me parara de mentir Sería sufrir Es verdad Como ave al despertar Sensaciones de volar Crecen más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más y más y más Siento en mí Vibraciones y es por ti Van con puestas de amor Para vivir Para vivir Para vivir Siento en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por las noches no adivino Cuál es el mejor camino Para llegar a ti Para llegar a ti Por las noches no presiento Como hacer tus sentimientos Favorables a mí La mañana ya se acerca Me da vueltas la cabeza De pensar tanto en ti Y si un genio apareciera Y un deseo me cumpliera Te pediría así Que quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probarte bien el sabor Quiero tenerte pronto aquí Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformas de amor Cuéntame el sabor Quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformas de amor Y es que quiero que tú te enamores de mí ¡Gracias!